de entrada estamos castigando a los rivales bueno estamos aquí dice gatita tierna pero es el amigo aldito aldo si el gran aldito ex morty la hermanita parece que le agarró el juego y le cambió la cuenta o yo que sé el nombre la cuenta vamos a tomar un segundo a ver bueno para poner bien el taller bárbaro lo puse mal pero bastante bien yo entiendo a un momentito de energía y vamos con las barracudas no las barracas no llames a los submarinos voy a poner uno al fondo ya a ver si puedo pasar para el otro lado hay corriente botoncito bueno dejémoslo así mejor eso que que nada no va a salir en mi tiempo vamos a un horito sí señor para pegarles una buena patadita de culín así salen rápido lo más rápido posible no es el mejor tiempo pero bueno cuatro segundos de atraso primer juguardo que aparece fabrique la fabrique y ahora vamos a llevar acá rápido que hay que ir por mar no es un mapa de los más cortos pero no es tan grande tampoco y sobre todo el espacio de mar se hace muy 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 fácil de llegar por mar cubardos más cubardos venga para aquí venga para aquí señor no he cruzado ningún enemigo otro cubo saltó allá vamos a llevar bueno tengo la pantalla la estoy tocando con dedo de seda le juro hay tendría que haber hecho volver el que estaba atrás alto salió para el lado de mi base y ya encontró un cubo yo nunca lo hago eso porque soy un revolucionario te robé el cubo y ahora te pego el tiro déjame suministro me pone si afirmativo afirmativo ahí hay otro en disputa que lo voy a ir a buscar yo porque al dito me parece que no llega pero llegó el otro que está en la punta bien alto mirá este como se comen los mocardo vamos vamos muy bien se quedó disparándome están un poco mejorados me parece esos soldaditos del rojo ahí hay otro cubo aldo ya vas pero te lo voy a señalar igual para crearte vamos a hacer el astillero para crearte la sensación de buen compañerismo que creo que la tengo pero esta vez me comito los cubos pasa que estaba muy cerca de la base de él no quería que quedaran para él ahí hay uno pero no lo veo me parece que lo en el minimapa se ve pero me parece que ya me lo chorreo bueno aldillo hemos comenzado bien voy a intentar apretar es la idea de los aumentos de oro de entrada apretar y formar va a crecer una energía de suministro acá los tres chiflados que se están pegando entre ellos porque no agarran un carajo ah mirá 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 pensé que estaba mal la punta va a empezar a molestarlo voy a buscar una de energía ahí hay una muy bien y con estos tres chifladitos hay un cubo ahí en el minimapa que me parece que ya fui bueno parece que no hay resistencia aquí están explorando el amigo morty aldo aquí en su hermanita lo rebautizó como gatita tierna le rebautizó la hola que tal hola no ese es aldo ve aldo para aquí ve mi estimado aliado de turno que tantas veces me ha invitado a jugar y que por x o y motivo no he ido a ver a ver a ver llego cae 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 vamos ahí bueno ya me mataron a uno hay un puñado de delincuentes ahí cayó bien vamos voy a tratar de salvarlos no lo voy a salvar porque vino una horda de patoteros ahí me entraron a la base a explorar no no entraron a explorar me están tiroteando de arriba bueno esto es el colmo mandé un delta por agua y agarró por tierra sirve igual gracias volví al agua volví al agua no te hagas el perro que sos un sapo dale eso no sé de dónde lo saqué verdad cualquiera creo que el amarillo está medio lenteja para ahí por agua otro cubarto vamos a entrar a elevar voy a intentar tomar la meseta de arriba lo más rápido posible este mapa ganamos con pavs el otro día me parece sí pero no sé si lo subí a ese video logré tomar esa meseta pero pavs hizo todo muy bien vamos a elevar me lo están tiroteando me parece a mí sí y vamos a mandar a Beko para cortar camino ahí bueno está le robé el cubo del mar cerca a la base así que por mar no va o si está haciendo estillero me hace un gran favor porque se le tira abajo una miró miró el gran Morty ya salió por agua muy bien Morty espectacular si mal no recuerdo tiene nueve añitos el señor Morty Aldo ahora en versión aliado de hierro vamos Morty mirá ese coyote no tiene alcance están medio flojos de mejora me parece aquí Morty haciendo patrullaje bien ese asalto entre medio de las dos bases creo que hay uno ahí que me está tirando piedra lo voy a asesinar ya mismo lo voy a cocinar mirá 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 mucha infantería vamos a alejarlo a ver para que no me canse estamos tiroteando ahí está elevando a dos creo una fábrica se lo voy a tirar abajo ahora o voy a intentar por lo menos más asalto de fuego vi que eran nivel uno ahora sí venimos dos dos son mejores que uno vi que la infantería era nivel uno el amigo Morty que se está morfando los cubos del agua le vamos a mandar un saludo con un affirmation bro affirmation amigo Morty Aldillo el gran Aldillo y acá vamos a reubicar la flecha porque estoy mandando todo al coño mirá que montón sí señor vamos a tirarlo para atrás antes que me lo destruyan mucha infantería uno esto es bueno para mis asaltos de fuego está gastando ya tuve lo hice gastar en energía porque le tiré una abajo con muy poco con tres soldados ahí ya lo le hice gastar un poquito y creo que pensó que iba full agua porque hizo demasiado a la purada hizo demasiado infantería uno para defender ahí ese punto voy a intentar bien alto voy a intentar mirá como pasan asalto el granadero está sacando ahora así que va para la base con ese aumentito lo que planeo es que es poder ver ahí todo el tráfico que pasa oh el rojo se fue el rojo es sí ya eliminó un par ahí por el camino pero alto ya le cayó por aquel lado bueno ahora sí voy a tratar de tirarle ya que pasó lo vi pasar hoy ¿se acuerdan? ahí sigue pasando mirá incluso la flecha está acumulando tropa en algún lado voy a tratar de tirarle esa fábrica explora esto amigo Morty vamos a levar voy a tratar de tirarle el CG con vikingo toks cayó vuelta atrás muchachos decía que el aumento de exploración del vehículo fue para para ver pasar nada y las tropas a ver qué estaba pasando por ahí bueno mejor nada no importa no importa ya tiene dos edificios menos de lo que de lo que tenía la idea era presionar de cero está saliendo bastante bien el amigo Morty no lo veo acá lo veo por agua ahí que está atacando ahora voy Morty la pantalla de terrores de terror amigazo pero por ahora está haciendo una excelente tarea vamos a poner el antiaéreo por las dudas porque el rojo no hace nada el rojo lo único que sé que Morty lo está castigando por agua ahí y vamos a adelantar un poco las tropas a ver si puedo interceptar los los que está mandando él porque para un lado lo mandó no encuentro bien dónde vamos a tirar un un poco para ahí y va a tratar de ganar esa meseta acá acá no ahí no entra que lástima y ahí voy a tener que sacar del taller más tarde vamos a tratar de ir mirando qué pasó afirmativo ah qué hijo de la madre no te puedo creer uh la la vamos a tratar de retrasarlo a ver producción 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 amigo si tienes algo por favor no te voy a dar la señal de SOS todavía la pantalla me está haciendo la vida imposible ahí llegaron mi asalto unos cuantos muros y veo que tiene tropas allá también Morty lo está molestando muy bien por agua ya te ya te voy a tu base Morty a mostrar un poco tu base y tus soldaditos y defensa común estoy cagado por eso estoy usando oro cada ya paro ya paro me tiró una de energía hay alguno acostado contra el piso no va a estar acostado en el aire muy bien y ahora que te has quedado sin tropa toda la velocidad el más lento ya volví a ir a reconstruir tiré tiré una defensa ahora el santo hombre no se hace marrete tío estoy viendo mi mapa como Morty sigue por agua mandando tropas mirá mirá lo que encontré hola que tal así que acá lo acumulá ya querido no corran no corran eso fue una asesinación siga siga bueno están viniendo de tiempo allá están los granaderos están pasando caen hola que tal y aquí te voy a caer amarillo si señor no fue mal el ataque creo que me comí los mocardos y tendría que ver la idea era dejarme produciendo y aquí no más y cuando me atacara mandar lo que tenía adelantado a la base no me salió pero bueno tampoco salió mal perdí una energía no sé si una barraca me parece también ¿no? y tal hay un aumento de dorado ya marrete que se es sigue acumulando soldados mucha infantería este no se ha llegado a desarrollar del todo porque mucho recurso para la infantería y contra los asaltos de fuego los granaderos la verdad que acá lo que me está jodiendo es la torre eso lo tengo que tirar a la mierda creo que el rojo le está mandando a tropa ¿no? sí el rojo me veo un sorete uy perdón voy a tratar de tirar esa torre que se está construyendo y los asaltos de fuego que liquidan todo eh liquidan todito no hay con que darle a eso aparte granaderos versus salto de fuego como que no para peor hay fortress todo contra infantería acá me parece que el amigo le entra hasta el hueso ¿se va la energía? ¿se va? no no se va affirmation doctor aldito voy a tratar de tirarle porque hay una torre ahí tirar energía y vamos a ir trabajando con el suministro al señor Aldo no le he dado mucha cámara pero estoy estoy mal con la pantallita Aldo estoy un poquito laggadito también y si voy capaz que no vuelvo entonces ahora ya que estoy acá voy a intentar darle su merecido a este maldito perro no nunca hice un maldito vikingo eh vamos a ver si cae el SG te voy a tirar esa torre urgente porque me está diezmando ahí va a aparecer el rojo ves vamos a mandarlo a salto de fuego para la infantería con los fortres el SG creo que no cae ya me diezmó bastante pero con los fortres tirarle la torre para que gaste más todavía para que no la vise por agua cuando vaya sí, el rojo él tiene armadillo y se va se va va hiciera un pedazo pedacitos de fortres pero bien bien el amigo Aldo tiene patrullaje ahí sigue castigando por tierra por mardio está trabajando en una barraca sola y yo lo mejor que puedo hacer acá es tratar de tirar el SG con con ataque con un vikingo solo me da vamos a entrar en un suministro después voy a tratar de tomar esa meseta el amigo Morty aquí vikingos algunos deltas muy bien Morty la verdad excelente tu partida bro no te he dado mucha cámara porque dos astilleros fabrica de aviones nivel uno bien bien va avanzado el niño eh he descubierto un diamante en bruto amigo Morty y aquí te voy a dar la señal de que bueno se trancó todo de la mierda ya que te estoy capturando sonríe en lengua la traba se me traba la lengua sonríe en la cámara vamos a manejar a este vikingo me mandó una carita que genio que genio muy bien muy bien bro estamos bien Morty estamos bien el amarillo lo teníamos a maltraer al rojo también gracias a a esos ataques marítimos navales se dice estúpido voy a tratar de tirar el SSG donde le tira el SSG prácticamente quedamos dos contra una si bien el amarillo no está destruido ni da para cantar victorias victorias mirá como castiga Morty está haciendo que gaste suministros affirmation Morty el gran maldito está haciendo que gaste suministros a lo bestia para defender esa cota eso fue un eructo perdón hay algo que sale de adentro como el amor y todas esas cosas solo que con un poco más de ruido y un poco más desagradable no si mirá como va mirá que lentitud que tiene esto no niño yo le hice eso dale al cubo estúpido ve a buscar ese cubo ay 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 espere por favor por favor espere si señor no tengo otra no agarra ese cubo como se me escapó ese cubo pasé dos deltas por ahí no lo vi ahora si vamos a seguir metiendo presión acá muy buena sorpresa al amigo Morty si señor yo que había abandonado iba a abandonar por un tiempo los dos vs dos dije no puedo ser tan mala persona de no aceptar un combate con el amigo Morty ex Morty el amigo Aldito la cara que pasó bueno la pantalla de terror no 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 insista o sea entiendo lo que está haciendo porque creo que no le da el tiempo para hacer otra cosa pero es un despilfarro de de recursos ma mirá lo que hace esto vamos a pasar a los asaltos de fuego contra la infantería y a estos niños bueno los quería resguardar pero tampoco no tengo pasada por ahí bueno mirá lo que hace esto ahora si mirá como caen mirá como se caen sus soldados aparte está está no mirá lo que hacen los asaltos de fuego la pantalla me está jugando en contra mal me diezmo un montón de asaltos de fuego porque no empezaron a correr para el otro lado de todas maneras son máquinas asesinas de infantería este tipo hay mucha gente que dice no puedo con los como es francotiradores veo francotiradores y me rindo me ha llegado no los asaltos de fuego los hacen pedazos terminan con todo mirá 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 es más ay esta pantalla cayó 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 y tiene que haber ese que un ataque naval si me deja me dejó oro porque no llego venga para acá usted muy bien y con los tres hammers vamos a asegurar la caída de ese cg si señor acá no podemos no podemos fallar mi querido aldito ya tengo algunas tropas voy a dejar que se hagan y el rojo se vino con todo a defenderlo cayó el cg muy bien afirmación bro afirmativo un poco de reconocimiento voy a tratar de tirar la pasada esa ay se me fue si lo hago regresar voy a perder alguna pero tengo que tirar esa esa energía cayó bien vamos y el rojo está como un lobo espera me dijo genial genial bro con te espero toda la vida igual no bien adelante voy a tratar de construir para arriba no creo que me vaya para sacar otro taller como quería pero está aparte creo que la partida no no lo está pidiendo eso tampoco no más presión con unidades ni tanta construcción ya por torre antialía no he ido ni que hablar que por plataforma de torpeo menos no tiene nada el amarillo si bien no está vencido está bastante bastante mal traer bastante diezmado y estoy viendo en el minimapa como el amigo al dito morty se está manejando muy bien por agua ganó el mar bastante bastante rápido morty la verdad que muy muy buena sorpresa morty vea el punto c es una tortura en mi pantalla morty me encantaría ir y mostrarte más pero si voy no sé si vuelvo en serio o hace cualquier cosa mando las tropas a mi parte vamos a tratar de adelantarlo un poco mientras que terminamos de construir mirá 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 no conexión a internet inestable no no me di cuenta dale si bien termine el bar voy a ir por Zeus vamos a preparar esta barraca estaba con una sola barraca ahí va a poner el taller pero voy a poner la defensa nomás por si acaso ahí está bien ya cerramos ahí cosa que si el rojo viene por acá al lado que se choque contra ahí por este lado no va a venir más el amarillo no creo aunque está mandando infantería así que vamos a tirar otro no voy a cerrar nada ahora sí todo otro supongo que el rojo no va a ir por aire por el tema de que morty le tiró todito lo que tenía muchos recursos para defenderlo la costa tuvo así que tuvo que gastar así que no creo que vaya por ahí otra vez la energía que hay cosita contigo ¿yo voy a gastar un aumentito de estos? sí señor porque la verdad que no soporto que me diga que no tiene no tengo energía no te soporto vamos a mandar un jabber a ver a ver que nos espera poseidón sí señor afirmativo vamos a pedir vamos a pedirle un poco más ya que tiene un arsenal el amigo a ver si me pueden mandar un helicópterito ahí a a a la mitad del camino porque creo que morty no hizo tropa de tierra eh como que entendió que el juego era tropa de tierra se la proporcionaba yo y todos los demás él o algo así pero algo hizo aire afirmativo muy bien trancotirador no habrá sido demasiado bien está construyendo de nuevo no puedo permitir otra torre más levantó aparte es extraño porque pone la torre es raro bueno muy bien producción de asalto de fuego a full con Zeus y todas estas terropas que tengo acá voy a atacar al amarillo y si llega a ir por otro lado como hoy hizo se va a encontrar con Zeus y asalto de fuego no va a tener posibilidad ninguna un francotirador contra poseidones vikingos y cosas raras no aparte Morty muy inteligente mirá 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 hola que tal si señor era esta era acá la hicimos bien Morty voy tirando oro a la bestia porque voy a empezar a jugar torneo voy a abandonar el 2 vs 1 algún torneo para mostrar aunque apareció el como se llama only by chance que ya lo he jugado pero lo fue cuando estaba medio verde todavía no es que aviones wow que despliegue que despliegue hermanazo Aldo que grande Aldo dos poseidones vikingos delta atrás todo muy prolijo muy prolijo lo más parecido a un pro que he visto en el último tiempo mi querido Morty y yo me voy a ir a visitar al amigo de amarillo de frente lo voy a chocar con los Zeus te dejo al rojo y al salto de fuego y por la retaguardia la pantalla me está torturando mirá como hay chapa atrás Morty le está dando duro a SSG sus deltas tomaron tierra y esto se está poniendo emocionante amigo Morty Aldillo se está perfilando hacer una gran victoria Aldillo valió la pena la espera si señor y si el amarillo me ataca por con su granadero se va a encontrar asalto de fuego Zeus y algunas fortificaciones siempre tiene que haber un periodista de programa Chimento cortando el paso para proporcionar la información a todo el vecindario cualquiera vamos Morty vamos ya está ya está esto está prácticamente liquidación si señor Morty está liquidando lo liquidó al rojo lo mandó al otro al otro mundo con muchas lesiones quemaduras de tercer grado y una gran depresión todo eso si mira Morty que trabajo prolijo un fenómeno me está tirando las torres para que no maten mi infantería hay uno ahí que se está cocinando a punta de llama gracias a su mamito cayó el CG muy bien muy buena Morty genial sinceramente me sorprendió para buena Morty si señor sus deltas cuidando que no eleve nuevamente todo todo genial lo que hace yo amigazo Morty ya vamos a compartir otra otra partida si señor ahí está llegando mi Zeus pero no van a llegar a ningún lado y a este te lo voy a te voy a tirar una barraca Morty no va a llegar pero para que te entretengas un poco cae la fábrica y esto ha sido una gran victoria si señor Aldo si mi amigo Morty dile a tu hermana que se cambie ese nombre porque gatita tierna como que no te queda no señor affirmation bueno traté de irme con la toma de tu poseidón pero la pantalla hizo cualquier cagada uy perdón cualquier cosa valen 2021 de cabulosos brasil y va la 49 de cabulosos brasil lo doy el mismo clan capturita para el grupo y morty te espero en nuestro clan exterminio sutil muy pronto muy pronto toma esto maldito bueno el lag que tiene que aparecer muy buena Morty vamos arriba